Venga, está la última que he hecho, eh. Me voy. Gideon. Inocente. Si te pregunto algo, me dices la verdad. Claro. Inocente. ¿Es inocente? ¿Te vas a hacer todo el rato conmigo, eh? Vale. Como desaparezca, ya sé que eres tú. Es Gideon Tesla. Lo acabo de ver bebiendo. ¿Qué dices? Si estás conmigo, tío. Sí, yo en Tesla paso. Ahí paso y ahí ya no hay sangre. Dos bolsas. ¡Ah, no! ¡Esto, co, esto! ¡Esto es con Gideon, tío! Yo estoy contigo. Sí, pero si estás cubriendo a Gideon y aquí lo estás acusando, lo has chupado. Ven conmigo, ven conmigo. ¿Dónde estás? Joder, que me he equivocado, tío. ¿Dónde estás? Ven conmigo. ¿Dónde estás? Me has dicho la verdad, ¿verdad? La verdad, verdadera. Te he preguntado seriamente. ¿Cómo se agacha uno? Ven conmigo, ven conmigo. Joder, con el control. ¡Tancillo! Voy delante de ti. Voy delante de ti. Yo estoy con el Zaza todo el rato. El vino de aquí y no hay sangre. ¿De quién? ¿A qué te refieres? Dios, le va a tener que estirar todas las trampas, tío. Gideon, te han visto beber, me han dicho, ¿eh? A ti también, me han dicho. A mí no. Mira, ya no hay otras bolsas de sangre acá. Y el zorro. Y el zorro. Y el zorro. Hazar, he estado todo el rato delante tuyo. Sí, sí, sí. Mira, primero en el transformador. El zorro ya ha desaparecido y el duro igual. Oye, el zorro, tío. Vete la sangre de esta, tío. Mira lo que pasa toda la sangre por el camino. Yo que voy a ser, cabrones. Yo. Después. Quitarse de la mía, ¿eh? Hazar, ¿por qué escapas, tío? Coño, estoy cogiendo un puto fusible, no me jodas. Oye, aquí no había sangre. ¿Falta sangre aquí arriba? Pues había uno aquí. Hazar, ¿dónde estás? Poniendo el fusible, ¿no? La rubia, la rubia estaba aquí antes que nosotros, ¿no? El que se ha tirado estaba. El viejo. El chino. Es Gideon. Si estoy detrás, tú, oye. Estabas, estabas. Ya has desaparecido otra vez. Estoy en la salida. El chino ha desaparecido, ¿eh, Hazar? Estoy en la salida. Tírate, tírate. Yo, yo había cogido un fusible. El fusible aún lo sigo teniendo. El duro acaba de disparar. Oye, vamos a buscar detrás. No, lo siento. Oye, toco, toco, toco. Vamos a buscar directamente el radar y me lo da. ¿Y por qué te lo voy a dar a ti? ¿Y por qué te lo voy a dar yo a ti? Porque llevo todo el día contigo. O vale, te lo doy a ti. Llevo toda la partida contigo. Toda. Pues entonces no me puedes ejercer. No sé por qué coño te confía de mí. También es verdad. Si llevas toda la partida conmigo, gilipollas. Venga, toma, anda. ¿Dónde estás? Ahí está, curillo. Yo no encuentro balas por ningún lado, tío. Ven, ven, ven. Eh, fuera. El duro te lo ha dado, ¿eh? Pásaselo al Gideon. Lo tienes detrás. Ha cargado la pistola. Venga, pero lo bien. ¿Dónde estás, Gideon? El Nicolás, el Nicolás, ese yo creo que es uno. ¿Infectado? Sí, hombre, porque tú lo digas. Porque tú lo digas. ¿Infectado? Venga, máteme. No, no, espera. Es que el Hazard todavía puede ser, tío. Pero bote, coño. El Hazard ha desaparecido. Ya verán las risas después. ¿Dónde estáis, tío? El Hazard ha desaparecido. El Hazard, el Hazard, tío. El Hazard, el Hazard ha desaparecido. Tío, mira que soy tonto, tío, tío. Mira que soy tonto. No te has matado tampoco, tío. Tartar. Es que no estoy seguro. Tío, que si estoy hablando aquí de los boteas, tío. En vez de anulado. Lo has desinfectado y has ido corriendo como una rata, tío. No me refiero de ti, no me refiero de ti. ¿Cuántos sois? Hola. Tío, estoy al lado, tío. Dispara el tío y te largas corriendo en medio de anulado. Si es infectado, escúchame. Si es infectado, ¿por qué te has ido corriendo y en vez de disparar? No me he ido corriendo. Estoy detrás tuyo disparándole y te hagas te parecía. Es el Hazard. Es el Hazard. Vale, vale, mátame. ¿Te vas a cagar? Oye, me entro con vosotros. Llevas todo el rato conmigo, es un normal. Sí. Y si es infectado, ¿por qué no le disparas y sales corriendo? Él se va disparando y se fueron corriendo tú y él. No, 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 no. Me quedé yo a dispararle. Digo, es el top. Ven conmigo. Contigo, confío en ti. Tengo diez putas. Ven, confío en la negra. Yo sé que ese chino le va a poner rastreador, mira. Yo creo que es el Nicolás, ese. No lo he visto en toda la partida. Nicolás, ven pa'cá. Cidion, dame esto. Ven aquí. ¿Por qué no te deja poner rastreador? No se deja, vale, vale, es él. Es el Nicolás, ese. El Cidion, el Cidion. El Cidion. El Cidion, el Cidion. Se ha ido para abajo. Es el chino, por favor. Venir, venir, votar aquí, venir, venir. Siete noches, tío. Ah, no se puede, de verdad. Venir aquí. Venir aquí. Duro, levanta eso. ¿Quién es, tío? Para mí que es el Nicolás, ese, pero bueno. Lleva toda la partida sin hacer nada raro. Venga, tío, no me pillo del tolco, no me pillo. Yo no lo he visto. Es el Nicolás, es el Nicolás, tío. Tío, hijo de tío. Oye, ¿cómo entro con vosotros? Es el Nicolás, es el Nicolás. Es el Nicolás, tío. Lo llevo haciendo todo el rato. ¿Cómo entro con vosotros? Es el Nicolás, qué cabrón, tío. Es que lloro toda la partida acusando a la gente, tío. Por eso me he fiao de él. Míralo, míralo. Ahí está, chico. Es el chico. Qué maricón, tío. Me cago en la puta. Qué cabrón, tío. Vamos a sonar. Viena por mí, tío. Joder, joder, taza. Es el Nicolás, tío. Yo creo que lo tengo diciendo. Era el Gideon. Creo que no es de asocia. Gideon, me has mentido, eh. Puto Gideon. Te lo tengo en cuenta, Gideon. Qué rico. Qué rico. Me has mentido en la cara, pero pregunté dos veces. Qué rico estaba, eh. Es que si te lo digo, no tiene gracia. Nada, pero te dije. Toco, vete la mierda, eh.